Hola, mi nombre es Miguel Santiago Tarifa, vengo de la ciudad de Salta. Estoy entrando justo en la oficina de Oracle para hacer una hermosa actividad y convertirme en un agente de cambio. Hola, soy Jimena, soy de Capital Federal. Mi proyecto se llama Código de Libertad y hoy vinimos a trabajar en eso. Estamos en las oficinas de Oracle desde ayer colaborando y co-creando junto a voluntarios, empleados de Oracle y chicos, agentes de cambio, de escuelas secundarias de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Salta. Haciendo distintas actividades, venimos a divertirnos, a conocer las diferentes ideas, los diferentes proyectos que tienen cada uno también. Continuando de alguna manera, los proyectos que habíamos empezado anteriormente, fue hace unos meses nomás, con Chicas en Tecnología. Estamos avanzando un poco la problemática de nuestro proyecto, qué tipo de público encarar. Fueron dos días súper intensos de co-creación y colaboración. Todos ellos tienen en común que se sienten agentes de cambio. Venimos a presentar mi proyecto el Mark 13, que es un guante con luz intermitente que ayudaría mucho a los ciclistas, principalmente de mi provincia, ya que en mi provincia se producen muchísimos accidentes de tráfico. Se llama Código de Libertad. La idea es poder evitar o ayudar a personas que están presenciando una detención arbitraria. El proyecto en el que yo participo, que se llama Cresi, es un proyecto sobre educación sexual integral, que lo que busca más que nada es disminuir la falta de información que tienen los jóvenes de 12 y 18 años sobre esta temática. Sus proyectos, proyectos súper valiosos porque tienen impacto social, impacto ambiental, tienen un propósito súper lindo. Y nada, estamos dándole un poco de mentoría, un poco de ayuda. Está bueno el hecho de poder participar y conocer que chicos y chicas de 15 años tengan la mentalidad que tienen y puedan proyectar algo tan bueno para la sociedad en sí. Realmente en un futuro vamos a poder hacer que este invento sea muy conocido y salve vidas, salve vidas. El objetivo del proyecto es salvar vidas y prevenir los accidentes de tráfico. Yo sentiría que estoy ayudando como una comunidad, estoy brindando ayuda a gente que antes no llegaba a tenerla. Hace falta mucha gente que tenga esa actitud para poder dar lo mejor de uno y aportar cada granito de arena de su parte para poder mejorar el mundo. Nosotros a veces con estas actividades creemos que estamos ayudando, pero en realidad es mucho más lo que nos traen los chicos para renovarnos, para nuevas energías, para ver, mostrarse Oracle como un agente de cambio y dejar que ese cambio permeabilice para adentro, o sea que también nos ayuda a cambiar internamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.